Quien fuera el radio de sol para alumbrar tu ventana Quien fuera el radio de sol para alumbrar tu ventana Darme los buenos días, luceros de la mañana Quien fuera el radio de sol Aunque el mar se atravesara, no sentiré el padecer Aunque el mar se atravesara, no sentiré el padecer Solo por venirte a ver, luceros de la mañana Quien fuera el radio de sol Tirudo, ahí va el cogocio, tu tonada preferida Tirudo, ahí va el cogocio, tu tonada preferida Va hoy pa' todos los criollos De loco, ahí va el cogocio, tu tonada preferida Quien fuera el radio de sol Quien fuera el radio de sol